Buenos días, bienvenidos al sorteo número 4135 del Dorado Mañana. Para hoy miércoles 2 de febrero nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial INS-A, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Encuentre todos nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.com. Muy atentos, el número ganador es el 6, 3, 2, 7, 63, 27. Delegada, ¿me confirma por favor si es correcto? Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal, Paga Todo para Todo.